A primera impresión lo que nos deja este capítulo 11 desde el inicio es que Lanza quizás más adelante pueda tener la habilidad de hablar de una manera más fluida, así que gente no se sorprendan si vemos a nuestro cavernícola favorito hablando más adelante. Después lo segundo que podemos darnos cuenta es que Lanza es mucho más inteligente de lo que podríamos pensar. Nosotros conocimos a Lanza recién con la tragedia que le sucedió, pero no sabemos si más antes ya tenía ciertas habilidades como por ejemplo la de construir una balsa, cosa que me sorprendió mucho cuando vi este capítulo. El hombre de las cavernas tampoco es que sea Albert Einstein pero definitivamente tiene una inteligencia notable. Incluso por ejemplo cuando Colmillo no quería subir a su balsa, él utilizó a estos bichos como carnada acordándose de lo que había hecho Mira el episodio anterior. Además también sin contar que él supo utilizar el arma que construyó Mira para poder defenderse de esa especie de hombres mono que lo estaban atacando y los cuales se llevaron a Mira. Entonces qué podemos decir de que el hombre de las cavernas, nuestro querido amigo Lanza, tiene la habilidad de adaptación y de aprendizaje que son necesarias para sobrevivir en ese mundo primitivo. Algo también sorprendente de este capítulo 11 es la fuerza descomunal que tiene Lanza. Tanto así que se cree muy capaz de poder ahorcar con sus propias manos a una tortuga prehistórica de esas dimensiones. Él se conoce perfectamente y sabe lo fuerte que podría llegar a ser. Sin mencionar también las ideas que se le ocurren para sobrevivir. Es decir Lanza tiene fuerza, habilidad, inteligencia y encima aprende muy rápido. Luego otra cosa muy interesante que nos deja este capítulo, porque no son episodios ya que todo tiene continuidad, es que el megalodón quedó vivo. Lanza y colmillo no fueron capaces de derrotarlo completamente. ¿Acaso el megalodón buscará venganza en un próximo capítulo? Esperemos que sí. Bien, en el capítulo 12 aparecen estos dos pajaritos peleando por su alimento. Qué raro, ¿no? Genndy no pondría algo así simplemente como relleno o como una entrada para el episodio nuevo. Todo en este mundo tiene algo que ver y algo misterioso que ofrecernos. Luego ya podemos ver a los mismos pajaritos sobre una rama pero ahora de manera junta, como si fuesen pareja. Por último y antes de que finalice este episodio podemos ver cómo los pajaritos tuvieron cría. Sin embargo solo podemos apreciar a la hembra alimentando a su polluelo. ¿Y a qué vamos? El punto es de que esto mismo le sucede a Fan con Reg. Sucede que primero estos dos dinosaurios discuten y forcejean por el alimento, por la presa que acababan de cazar. Segundo acto al igual que los pajaritos ahora los vemos juntos y enamorados. Tercer acto y lamentablemente ahora solamente podemos apreciar a uno de ellos. Y aquí viene lo curioso pues en el caso de la pareja de los pajaritos podemos ver que han tenido una cría. Entonces quiere decir de que Colmillo probablemente, por no decir que considero que es un 99 por ciento de seguridad, de que Colmillo está en la dulce espera. Ojalá más adelante tengamos la fortuna de ver cómo serían las crías de Colmillo con Reg. Recordemos que ella ya ha tenido crías, lastimosamente con un final muy trágico. Otra cosa que podemos apreciar es que Reg en todo momento evitó pelear con Colmillo. Y esto es posible ya que se dio cuenta desde un principio que la dinosaurio verde era una hembra. Otra cosa curiosa que nos podemos dar cuenta es que esta especie de ardilla voladora estuvo apareciendo de vez en cuando a lo largo del episodio. El líder de la tribu de los guerreros azules es demasiado astuto. De repente ellos también están siendo atemorizados por Scorpión y quieren utilizar a Lanza a su favor. Esto lo digo porque fuera a que él pertenece a una época más adelantada que la de nuestro amigo primitivo, a mí no me parece de que simplemente él esté buscando su amistad. Yo creo que en realidad lo quiere utilizar. Aunque esa palabra suena feo, ¿no? Probablemente utilizar como tal no, sino que él considera que Lanza le puede ser muy útil. Si no, no le veo razón para que él esté interesado en nuestro amigo. Ahora, a que luego de ello ya le haya caído bien es muy distinto. Pero en un principio considero que en realidad lo ayudó porque quería sacar provecho, considerando que Lanza podría ser más fuerte que 10 guerreros azules. Sin embargo, pese a ello también está la posibilidad de que simplemente tenía mucha curiosidad por nuestro amigo Lanza. Quería conocer más de este extraño humano. También podemos saber que esta tribu de guerreros azules tiene su propio idioma. Aunque esto no es totalmente seguro si pertenece a la propia serie o es algún idioma de algún país muy lejano. O quizás también incluso un idioma antiguo y extinto. Ah, y por cierto, el líder de los guerreros azules se llama Chef. Otra cosa es que cuando Lanza ya se estaba calmando, se dio cuenta de que estos guerreros tenían símbolos tatuados en el cuerpo. Probablemente Lanza estaba buscando por si tenían el símbolo del escorpión. O es que simplemente le llamó la atención. Luego algo también que es realmente sorprendente es el bailecito que se metió Rick. Seguramente para hacerle la invitación a Colmillo de que pueda probar estos frutos afrodisíacos. Aunque si nos damos cuenta, el fruto por sí solo no los iba a terminar por marear. Lo que a ellos los termina por emborrachar son los frutos que estaban en el suelo, ya que muy seguramente esos estaban fermentados. Causando un efecto como si hubieran bebido alcohol. Particularmente pienso que en este punto, en donde a Rick se le nota muy cariñoso, es donde Colmillo y el nuevo dinosaurio tendrían... A ver, por otro lado, esto me sorprendió y me dejó un poco, tal vez digamos, haciendo comparativas y algo melancólico, pues me acordé de Lula, la bruja buena de la primera temporada. Esta brujita nueva es muchísimo más actual y también mucho más débil que las brujas anteriores. Pues vaya, no hay que ser un experto para darse cuenta. Aunque, como bien dicen, las apariencias engañan. Me causó mucha gracia a su extraño y poco ortodoxo método de curación. Sin embargo, no podemos cuestionar su efectividad. Luego, cuando Lanza estaba cenando, podemos ver en la parte de al fondo, en la cortina, un símbolo, muy quizás perteneciente a todo lo que representa la cultura de estos guerreros azules. Asimismo, como los guerreros de escorpión tienen su símbolo, esta cultura también tiene el suyo propio. Por otro lado, en este punto, cuando Lanza estaba muy triste mirando el horizonte, recordando quizás a su amiga Colmillo, él empieza a formar una nueva amistad con este perro. Según yo y quizás porque él pensó de que Colmillo ya no estaría más con nosotros. Así que se dispuso a buscar un nuevo compañero. Luego, cuando Rick empezó a guiar a Colmillo hacia la aldea de los humanos, este dinosaurio supo esquivar los obstáculos con mucha facilidad. Y esto claro porque es obvio que él no ha estado ahí tan solo esa vez, ya que primero conocía el camino y segundo sabía a la perfección cómo esquivar a esos obstáculos que le impedían el pase. Después más adelante, cuando los dinosaurios ya atacaron la aldea, Lanza se queda demasiado impactado al ver a su amiga cómo devoraba a un humano. Esto por dos motivos, primero porque Lanza ya daba a Colmillo como perdida, como muerta tal vez, y segundo porque él no había visto nunca hacer a su amiga tal acto. Bueno, ya luego de eso, Lanza y Rex se pelearían, pero esto acabaría con un trágico desenlace, dejándonos a todos con un extraño sin sabor, pues este nuevo dinosaurio realmente tenía mucho potencial para ofrecerle a la serie. No sé si la bruja de este capítulo tenga el poder suficiente y necesario para de repente tratar de revivirlo o curarlo. Lo veo básicamente muy difícil y más que todo porque Adult Swing no es Disney y muy al fondo de nuestro ser teníamos el presentimiento que algo malo sucedería en esta temporada. Y eso que simplemente van dos capítulos, esperemos los siguientes. Y bueno gente, estas son las curiosidades y teorías más o menos que nos dejan los primeros dos capítulos de esta maravillosa serie. Gracias por todo su apoyo y no se olviden de suscribirse, dejar su buen like, comentar y si pueden compartir con personas que saben que les va a interesar este video. Por el momento este canal sigue sobreviviendo y no estaré tranquilo hasta el 20 de septiembre en donde me retirarán por fin un strike. Ya nos estaremos viendo en el siguiente video.